¿Qué es la solución de Michoacán? De senadores y senadoras, de diputadas y diputados, lo haríamos, pero en este momento lo único que yo digo es que para mí el tema de Michoacán no solo es un asunto del Poder Ejecutivo, sino es un asunto donde el Congreso debe coadyuvar a la solución del problema. ¿Eso se planteó en la reunión que tuvo? No, y además sí lo quiero dejar muy claro, los temas que se dialogan en la Comisión tenemos la obligación de mantenerlos reservados. Es una obligación legal, ni siquiera es una consideración que estamos haciendo, sino tenemos la obligación de que así sea. Por lo pronto los miembros del Congreso que participamos en esta Comisión. Digamos, formalmente quien tiene que rendir cuentas al Congreso es particularmente el Secretario de Gobernación. Ustedes recuerdan que cuando se hizo el rediseño de la Administración Pública, nosotros no estábamos de acuerdo con la manera como quedó esto. Y entonces se aprobó que el Secretario de Gobernación tuviera que comparecer así como los funcionarios responsables de la seguridad. En este momento estuvieron aquí algunos de los principales responsables de la seguridad pública y de la seguridad nacional del país, compareciendo en el espacio de esta Comisión bicameral. Entonces, sí es un tema desde luego de la mayor importancia y tendrá que ser el Secretario de Gobernación o los funcionarios responsables quienes tengan que rendir cuentas. Si el Secretario de Gobernación quiere enviar a esta comisión al comisionado, desde luego se la habían recibido. Y si nosotros consideramos que debe de venir, también lo citaremos. Pero para mí la autoridad en la materia es el Secretario de Gobernación. ¿El comisionado hace de 20 cuentas sólo al Secretario de Gobernación? Pues así quedó el decreto, es decir, es un área de la Secretaría de Gobernación formalmente. Como impuesto, senador, usted fue un comisionado en su momento cuando fue en la crisis en Chiapas. ¿Cómo ve esta figura aplicada ahora para Michoacán? Son circunstancias diferentes, pero también... Se parece en tanto que hay una figura que no es la que estaba establecida en la administración anterior, pero es distinto. Cuando fue lo de Chiapas, nunca se estableció formalmente. Es decir, fue un anuncio que se hizo y no tuvo ni siquiera el respaldo de un decreto. Y eso fue a solicitud de su servidor. Porque yo precisamente no quería quedar encuadrado dentro de las reglas de la administración pública, porque mi papel era estar entre el gobierno y la guerrilla, y si no, no iba a tener margen de acción. Y lo segundo es que en el 94 hubo dos cosas. No solo hubo el nombramiento de un comisionado, sino que también hubo un coste de timón en el gobierno. Acuérdense que hubo renuncias de funcionarios. Cambió el secretario de Gobernación, salió el que era secretario de Gobernación y entró el doctor Jorge Cartizo. Luego, entró el procurador Diego Valadez y al mismo tiempo hubo una definición de una línea política nueva respecto al tema. Entonces, en ese sentido no son parecidos. Se parece en tanto que ante una emergencia se tienen que encontrar nuevos mecanismos para coordinar la acción, en este caso, de las autoridades. ¿Fue mejor la figura del comisionado que la desaparición de poderes que se estaba demandando? Bueno, yo creo que la solución en este momento de la desaparición de poderes no es la mejor solución. Pero eso no quiere decir que no considere que tiene que haber otras soluciones. Pero no voy a adelantar nada en este momento porque es algo que tiene que verse con todo cuidado la próxima semana. Porque si no, echaríamos a perder alguna posibilidad donde estoy convencido de que el Congreso puede contribuir a resolver la crisis de Michoacán. ¿Senador, le dan un voto de confianza al comisionado Alfredo Camila? Yo creo que no se trata de hacer votos de confianza. Nuestro papel no es aplaudir. Nuestro papel es estar pendientes de que se haga la tarea de acuerdo con la ley, estar pendientes de que sean tomadas en cuenta las distintas posiciones de la pluralidad política del país y en su caso si vemos problemas serios en el manejo de este funcionario así lo señalaremos y lo haremos en un principio por la vía precisamente del mecanismo que establece esta comisión que no se trata de todos los que están respondiendo a lo que está pasando y menos estar atacando a los funcionarios porque tenemos el espacio para, digamos, no solo mostrar nuestras inconformidades sino también para hacer las preguntas de fondo que permitan corregir los problemas que se vayan a presentar. No esperen de mí que voy a estar haciendo denuncias ni voy a estar calificando a los funcionarios si en un momento dado hay una situación seria yo estoy seguro que las diputadas, diputados, senadores estaremos a disposición de tomar posiciones políticas de fondo pero hoy creo que lo que tenemos que hacer es aprovechar precisamente el espacio que nos da esta comisión para poder sacar adelante los asuntos que son realmente importantes.